Música 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 Mare, sole, siete miei a me la piscina 400 euro al giorno in questo albergo almeno me li godo Ah si il mio mantello da super errore ¡Mamá! 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 Yyyy, pues cuando estoy trabajando en la banca me vendí en botte los cct que no se lo entiendes, como los lupines grandes, Umberto. ¡Oh! ¡Mas tú eres el Umberto que conozco yo! ¡Ey! ¡Sé el Umberto que conozco yo! ¡Mas estamos a scherzando! ¡Umberto! ¡Oh! ¡Mas te estás rendiendo conto! ¡Umberto! ¡Noi veníamos de ti cuando volvíamos una botta de vida! ¡Umbé! ¡Umbé! ¡Mas estoy a scherzando! ¡Ey! ¡Umbé! ¡Faceme una blanca! ¡Facciamo una bella cosa! ¡Visto que nois somos amici de mille battaglie! ¡Tutte positive! ¡Pero que tú eres el positivo entre los dos! ¡Faceme un susto brindisi! ¡A la faccia del cincio normal! ¡Belísimo, Umberto! ¡Bel bello! ¡Tú, tú, 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 te piensa a mí! ¡Mmm! ¡Mamma mía! ¡Belí el cocktail, que lo que nos hicimos! ¡Ey! 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 ¡Oh, me faccio preocupé, Umberto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madonna! ¡Ey! 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 Te estoy bebiendo el mío veleno. ¡Vamos a beber por todo! ¡Stopí! ¡Están dando el círculo! ¡Lerva! 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 ¡De bolo! ¡Lerva! la mujer no 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 no